Muchas preguntas han llegado a mí por las redes sociales y por el mismo YouTube. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa que no pones video? ¿Te extrañamos? ¿Qué pasa que no estás? Mucho, mucho, mucho y eso es demostración de amor más nada que eso. En este video les explico todo. Y bueno mis amores, como vieron en la introducción, en este video les estaré explicando qué pasó con mi vida en estos meses, qué fue lo que estuve haciendo, por qué dejé de poner videos y todos los lugares que visité también en un poco de resumen porque no quiero tampoco abarcar mucho, pero bueno, hacerle un resumen general para volver a arrancar en nuestro canal, que es la idea. Primero que todo, el por qué tuve que parar de poner videos. Como ustedes saben, desde que comenzó otra vez a abrir todo, que yo ya dejé de trabajar haciendo Uber y volví a trabajar, fui pasando por diversos trabajos. Como les expliqué una vez, yo perdí ese miedo de cambiar de trabajo que yo tenía cuando llegué aquí por el tema del idioma, porque no sabía, porque no conocía a las personas. Perdí ese miedo. Y ustedes saben que he ido pasando por muchos trabajos. En uno he estado solo días, no me ha convenido y me he ido. En otros he estado meses, bastante bien. Y así ha ido pasando. Entonces, yo estuve trabajando, como les había dicho en uno de los últimos videos, en unas casas, limpiando unas casas que son de renta para turismo. Estaba súper bien, trabajaba 8 horas diarias. Y también estuve trabajando mucho tiempo, cubriendo en las noches en el restaurante, en el primer restaurante donde yo trabajaba. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenía ese trabajo de la mañana. Es decir, despertaba, desayunaba, salía a trabajar 8 horas y después de las 7 llegaba al restaurante y venía a la casa. YouTube, mis videos, yo sé que no son los videos más trabajados, los más producidos, pero así todo. YouTube conlleva mucho trabajo. Demora en estas boberías que le ponemos de suscríbete. Así esas boberías que, por cierto, sé que hay muchas personas nuevas. Vayan a Instagram a seguirme que les va a estar saliendo por aquí. Inviten a sus amigos también. Compartan. Todo eso es muy bueno. Aprovechando que salió el nombre de lo que ponemos. Y entonces, nada. Todo este proceso de poner estos mínimos cartelitos, la música, que hacía la introducción, que hacer el video, que subirlo. Parece que no, mis amores, pero lleva mucho trabajo. Entonces, estuve como dos meses en este momento así de que trabajaba 6 días a la semana en las casas. Y de esos 6 días, 3 o 4 cubría en el restaurante. El otro que tenía la noche libre descansaba porque estaba muy cansado. Y entonces, la verdad, que fue muy, 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 muy fuerte para mí. Pero que, en lo primero que estuve pensando cuando pasó esto fue en que, que las otras veces que ha habido pandemia, no he estado en nivel calle, pero no la he pasado bien. Sobre todo esta segunda pandemia, esta segunda cuarentena que hubo. Y entonces, por eso decidí parar un poco YouTube para poder enfocarme en tener un dinero guardado, en poder trabajar bastante. No me voy a ser millonario en unos meses, pero por lo menos saber que uno tiene un poco más de tranquilidad en caso de que venga otra cuarentena. Y bueno, lo primero que tengo que decirle es que estoy bien triste por el tema de que muchos de ustedes me escribían por Instagram, por Facebook. Con algunos mantuve conversación ya que no podía poner video. Conversábamos que estás haciendo esto y fue bueno. La verdad, por eso siempre le digo que me sigan en las redes sociales. Pero al principio me molestó mucho tomar la decisión porque yo quería seguir en YouTube, porque se hizo un esfuerzo muy grande para monetizar el canal. Pero valió la pena. Es decir, esa decisión que tomé sin saber qué iba a pasar valió la pena. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Portugal están subiendo muchísimos los casos. Ya el gobierno dijo que en enero comenzaban restricciones, que yo en mi entender, como están subiendo y al nivel que están subiendo, después que pasen las fiestas de fin de año, creo que no va a ser restricciones. Para mí, en enero van a cerrar. Entonces valió la pena estos tres meses que estuve sin poner video. A pesar de que estuve sin poner video, llegaron muchísimas personas. Estoy súper feliz. Personas que llegaron, vieron mis videos, me contactaron. Personas nuevas que me han dado mucho contenido para hacer. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer videos más específicos de cómo es los trámites para Cuba. Voy a explicar paso por paso para las personas de Cuba venir de turismo. Cómo son a mí entender. Yo no soy abogado. Yo no soy nada. Yo según lo que yo he ido haciendo, cómo es la llegada y más o menos lo que es la documentación. Volveré a hacer algunos videitos de cómo es la vida en Portugal. Explicando un poco más detallado ya con fotos de los sitios web. Cómo es el tema de la renta, el tema de los documentos, todo eso. Porque me han llegado muchas personas increíblemente. Y eso es bien bueno. Han llegado muchas personas aquí nuevas. También tengo personas que me han comentado mucho de las recetas. Que también es bueno porque estaré respondiendo muchas de estas preguntas que están atrasadas en el canal, en los comentarios. Y tengo mucho contenido. Ahora mismo tengo mucho contenido. También llega la Navidad. Lisboa es bello. No sé las otras partes así de Portugal. Pero Lisboa es bello. Y tengo para mostrarles todo lo que son las luces. Lo lindo que lo ponen. Tenemos un parque que está aquí en Portugal. Que fui hace poco pero no caminé como yo quería. Entonces es pequeño. Es más para los niños. Pero igual está bello. Para unas fotos espectaculares. Tiene juegos. También para mostrarles. Es decir que contenido. Tengo mucho, mucho, mucho para hacer. Y por eso es este primer video que yo dije que hoy salía. Mi objetivo era grabar videos. Tenerlos guardados y ponerlos. Pero no consigo. Porque no me gusta esto de poner un video de hace un mes atrás. En el sentido de que yo no puedo grabar un video. Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de diciembre. Y mentira. Lo grabé en noviembre. No me gusta. Unos días antes. Un día antes. Ok. Pero tanto tiempo no. Entonces. Así de antiguo. Les voy a compartir solo. Que estuve por Madrid tres días. Que fueron tres días que me merecí. De vacaciones. Estuve por Madrid tres días. Me encantó. A pesar de que los días fueron lluviosos. Yo quería grabar mucho contenido. Y no pude. Porque no podía andar con sombrilla. Con el estabilizador. Entonces voy a ir poniendo una mezcla de algunos videitos. Con algunas fotos mías mismo en los lugares. Y contarles un poco cómo fue la experiencia. Que me encantó. También fui a España. A Mérida. Mérida es una ciudad pequeña. Fue un tour de un día. Es una ciudad pequeña. Que tuvo una. Tiene muchas instalaciones. Estilos romanos. Fui a museos. Me encantó también. Y aquí en Portugal estuve visitando Aveiro. Que es un lugar que no había ido y quería ir. Un lugar pequeño. También un viaje de un día. Pero es un lugar lindo. Le llaman la Venecia de Portugal. Tiene estos barquitos que van igual por dentro de la ciudad. Te van explicando todo. Cómo fue el proceso. Qué eran. Bien. Entonces voy a hacer unos videitos. Resumen también. De estos días de viaje. Esto si los tengo ya en carpeta. Solo es crear el video. Y sé que les va a encantar. También después que salga este video. Estaré poniendo en mi Instagram. Por eso les digo que me vayan a salir. Una cajita de háganme una pregunta. Para responder en YouTube. Iré guardando todas esas preguntas. Las voy a poner bastantes días. Para que les dé tiempo ir. Seguirme. Y yo responderlas. Y entonces hacer una sesión. De sesión de preguntas y respuestas. Que hace rato no hacemos. Y aparte. Que han llegado muchas personas nuevas. Puede ser que quieran preguntar. Algo específico. Como mismo siempre les digo. Si tienen alguna sugerencia. De algún video específico. De hablar algún tema específico. O que les muestre algún tema. Es solo escribírmelo. Por cualquier red social. Facebook. Instagram. Y yo guardo. Le hago una captura. Como mismo he hecho todo este tiempo. Todos los comentarios. Con sugerencias. O con preguntas. Y las tengo en una carpeta específica. Que son de YouTube. En mi galería. Y entonces les iré mostrando. Les iré respondiendo. Todas estas preguntas. Con un video de preguntas y respuestas. Muy importante también. Después que. Llevo tres meses sin poner video. Pero después que fui a España. Tuve un shock. Emocional. Estaba muy gordo. Muy, muy, muy gordo. Yo nunca he sido flaco. Nunca. Pero estaba muy gordo. Muy gordo. A nivel de que. No sé explicarles. Estaba así. Y me sentí fatal. Y en 20 días. Llegué a estar así. Entonces. Solo en las caras. Puedes ver las diferencias. De como yo estaba. Y eso también. Será contenido. Digo. No soy. Dietista. No soy nutriólogo. No soy nada. Pero bueno. Haciendo una mezcla. De varios canales. Que les mencionaré. En el primer video. Que les hable. De mi proceso. A los que me siguen en Instagram. Que han visto que estoy yendo a gimnasio. Y todo. Me siento súper bien. Solo llevo haciendo ejercicio. Mismo. Bien. Dos meses. Bajé muchísimo. En el primer mes. Solo bajé 12 kilos. Imagínense. Estaba pesando 226 libras. Es increíble. Estaba pesando 226 libras. Y estaba muy gordo. Me sentí mal conmigo mismo. ¿Qué pasa? Portugal es un país un poco más envejecido. Pero cuando yo llegué a España. Que es un país que tiene muchos jóvenes. Que todos se cuidan. Que todos hacen ejercicio. No había personas feas. No había personas sin un cuerpo bonito. Y yo dije. No. Yo estoy joven. Esto no puede ser. Y entonces creo que no es una costumbre. Creo que el gimnasio tiene que volverse como un estilo de vida. Y es increíble. Pero como llevo tres meses tan constante sin faltar. Falto un día y me siento mal. Me siento como que le fallé al ejercicio. ¿No? Y entonces. Eso es otra parte del contenido que voy a ir haciendo. No es que lo voy a hacer todos los días. Ustedes pueden ver que en Instagram. Yo sí pongo mucho. Lo que estoy desayunando. Lo que estoy almorzando. Que es. Bien. Pero. Quiero también hacer un poco de resumen una vez a la semana. Hablarles de lo que como. De cómo me preparo mi desayuno. Y hacerlo con ustedes. O cómo me preparo mi almuerzo. Las ensaladas que como en el almuerzo. Y quiero compartir este proceso. También muchos tips que aprendí con unas muchachas de un canal. Que estaré mencionando. En ese video. Vi muchos canales. Mientras trabajaba en las casas. Me metí en este problema. De cómo bajar de peso. Bien. Saludable. Sin problemas. Vi muchos videos. Muchos. 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 Pero. Con este canal. Mismo. Es en español. Les va a ayudar muchísimo. También a todas aquellas que quieran bajar unas libritas. A todos aquellos. Y valió la pena. Porque te enseñan a hacer comidas saludables. Pero que te den deseo de comerla. Y no caigas en esa rutina del huevo hervido. La pechuga de pollo. Y la ensalada. Y la verdad que vale muchísimo la pena. Te hablan todo muy detallado. Y son profesionales. Que estudiaron nutrición. Es decir. No te está hablando un youtuber. Que bajó de peso. Como voy a ser yo. Para que ustedes entiendan lo que yo hice. Les va a hablar profesionales. Y entonces. Eso fue otra de las cosas. Que me ha ocupado mucho el tiempo. Y. Y entonces. Ha sido fuerte. Porque ha sido decidir. Que todas mis mañanas. Después que despierto. Son para gimnasio. Llegar a casa y almorzar. Y entonces. El tiempo que estaré ocupando ahora. Que vuelvo a regresar. Para los videos que grabo en casa. Sería. Aquí. En. En este horario. Entre. Después que almuerzo. Y voy para el trabajo. Los videos en la calle. Los grabaría los lunes. Que son los días que estoy descansando. Mismo los que grabe. O mismo los que les haga en vivo. Que creo que para enseñarles las luces. Me encantaría. Que fuera mejor en vivo. Para que ustedes vayan viendo todo. Y camino todo. Es lejos. Es lejos. Pero camino. Porque luces. Hay donde quiera. Está bello. 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 El lugar. Y me gustaría enseñárselo en vivo. Eso sí. Los en vivos no van a poder ser como eran antes. Los domingos. Porque descanso los lunes. Entonces como sé que el lunes trabaja muchas personas. Lo que haría es que lo hago los lunes tarde. Acá en. Acá en Portugal. Para que allá en América. Que es donde más me siguen. Más cantidad de personas. Vean. Puedan verlos en vivo. ¿Entienden? Aunque sea participar la misma cantidad que éramos antes. Que no éramos 500 en los en vivos. Pero éramos un grupo bueno. Que la pasábamos bastante bien. Por otro lado. Esto. Como pueden ver. Ya fue tanto el tiempo que me quité las trenzas. Me puse rubio. Y ya casi me quito rubio también. Por ahí también les estaré mostrando todo lo que hice. Saben que yo se los dije. Que a mí no me importa. Ni tengo miedo. Me corté el pelo. Después me lo puse rubio. Me puse trenza. Y no me importa. Ya no tengo miedo a cambiar tampoco. Y estaremos hablando de todo lo que pasó. En algunos videos solos. Y en nosotros sí serán videos de ahora. Vamos a ver las luces de Navidad. Vamos a ver los parques. Que también está llegando un parque ahora. Hoy empieza. Si no me equivoco. Que quiero ir. Un parque de estos de. Que es para saltar. Para. Bien bueno también. Y entonces estaremos viendo. Todos los videos. Muchísimas gracias. Para esos que estuvieron ahí. Y que me entendieron. Cuando me escribían por las redes sociales. Y yo les decía. No puedo. Estoy enfocado en guardar dinero. Porque no quiero pasar lo que he pasado otras veces. Muchísimas gracias. Para esos que me escribían. Y me decían en las historias. Oh que bien está. Estás haciendo ejercicio. Que bien te ve. Y fue bien bueno. La verdad. Sobre todo. Que me entendieran. Que me entendieran. El por qué había dejado. Hubo quien se molestó. Entiendo. Y no. No es malo. No todos tenemos el mismo criterio. Hubo quien se molestó. Y me dijo. Lograste monetizar el canal. Y después dejaste de hacer videos. Yo quiero decirles una cosa. Desde que logramos monetizar el canal. Yo envié todos los datos. Llené todo. Y lo envié. Para que tuvieran. Para yo poder empezar a cobrar por el canal. Y a estas son las alturas. Que a mí no me ha llegado un código. Que tiene que llegarme. Para yo poder cobrar. Es decir. Que yo voy a seguir haciendo contenido. Sin saber todavía. Si voy a lograr monetizar. Está monetizado. Si voy a lograr recibir ese dinero. O si voy a estar haciendo todos estos videos. En vano. Entonces. Para esas personas que se molestaron muchísimo. Quería explicarles eso. Que no es que ya estoy cobrando. Los millones. ¿Ok? Solo que me detuve. Por una decisión que tuve que tomar. Y la vida se trata de eso. De tomar decisiones. Que te acotejen a ti. Y que te ayuden a ti. Decisiones buenas para ti. ¿Lo entiendes? Entonces nada. Nunca voy a dejar YouTube. No me importa que nos quedemos en tres seguidores. Sé que estamos subiendo. Gracias a Dios. Sin yo estar poniendo videos. Están llegando muchas personas. Y se están suscribiendo. Pero. Muy importante. Muy, 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 muy importante. Lo que quiero es que sepan. Que los que están. Y están fieles ahí. Son los que importan. Entonces. No me importa el odio. O las personas que no quieran entender. El punto de vista de otra persona. Eso es un poco egoísta. Pero bueno. También. Quería decirles. Antes de ya terminar este video. Que solo era para explicarle todo. Antes de comenzar. Con los videos. Pero bueno. Se ha hecho un poquito largo. También quería. Decirles que gracias a YouTube. Contacté con una chica colombiana. Hablamos por videollamada y todo. Ella. Ya tengo. También tenía que decirle. Recuerdan que siempre les decía. Que necesitaba una computadora. Que necesitaba una computadora. Porque yo quería hacerlos en vivo. Y darle entradas a ustedes. Para hablar con ustedes en cámara. Y hablar todos. Y todo bien. Bueno. Una amiga. La misma que me regaló mi primera luz. En. Que yo se los dije en un video. Que me regaló mi primera luz. Para grabar en YouTube. Cuando yo iba a comenzar. Con los platos. Recetas de cocina. Esa misma amiga. Se compró otra computadora. Y tenía la de ella de uso. Que estaba buena. Que todavía tiene. Vida. Que está bien todo. Y me dio la computadora. Para que pudiera hacer estos en vivo. Ahora es solo yo aprender. Pues soy bien bruto con la computadora. Aprender a poner este. Programa. Que me hace. Para hacer streaming. Para poder transmitir. Con más personas. Y estaremos haciendo también los en vivo así. Eso es. Ya. Porque yo la tengo aquí todo ya. Lo que tengo que aprender. Cómo funciona. Entonces nada. Esto es lo que va a estar pasando. Ya les dije todo el contenido. Que vamos a tener. Y recuerden. Cualquier sugerencia. Escríbanme. Lo mismo por las redes. Que por los comentarios. Que yo lo estoy viendo. Ahora estoy poniendo un poquito complicado. El tema de mi teléfono. Porque volvió con el problema. De Google. Pero el lunes ya yo lo soluciono. Y el lunes yo vuelvo a colocarle Google. Y voy funcionando. Mientras tanto. Lo hago con la computadora. El tema de los videos. Y nada. Gracias por estar ahí. Gracias por siempre entenderme. A todos los que les expliqué. Que me preguntaban. Qué pasa. Que no pones video. Te extrañamos. Muchísimas gracias. Por ese cariño. Por esa comprensión. Y estamos de regreso. Vamos a seguir entonces. Un beso. Los amo. Gracias. 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 Gracias.